Hace apenas 10 meses que estrené para Cuba y para el mundo el tema de calencia donde dejaba clara cuál era mi posición con respecto a la realidad de mi isla. 10 meses después tengo que retomar el lápiz para reafirmar mi posición, teniendo en cuenta que amamos nuestra isla y queremos lo mejor para todos y aseguramos la vida con tolerancia, equilibrio y amonía por todas las familias de la nación y la león, pero también con progreso, oportunidades y un gran avance espiritual. Con falta mi hermano, buenas noches. No somos peligros para nadie, presten atención, no queremos violencia ni una confrontación. Milaro, buenas noches, comparte a mi hermano, vamos a partire. Hola, Milaro, un beso. Vale, bebé, vamos. Dios, mani, la roca, chiqui, gola. Comparte, chiqui. Comparte, por fin. Roberto Mancini. Vamos a partire de la familia. Juan Carlos Ojal. Buenas noches, mis hermanos. Ahora mismo salí de trabajar. Un trascinco de discusión y una lista sin definición. Pero nos siguen viendo como una provocación. Y que modifica que los propones millones de la nación. Félix de Cuba. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Vamos a compartir. Díganme si se escucha. Patria y vida, Alisandra. Así mismo es patria, vida y libertad. Para todos los presos políticos, libertad para Michael Oysol, Bolidani, Luis Manuel de la Cántara, José Daniel Ferrer, Félix Navarro. Y todos los presos políticos que están en Cuba. Compartan, mis hermanos. Compartan. Me tienen limitada. Esto pasa así. Dizamos, se pone a las clarias. Juan Carmen. Ahora que voy a la cámara. Voy a la cámara a las personas. Un momentito para que entren un rato. Mis hermanos. Vamos a arrancar con la directa. Primero, quiero agradecer a todos los que están ahí conectados. A todas esas personas que me hicieron nuestro apoyo desde que decidí asumir como presidente en función del PDP en lo que José Daniel Ferrer sale de la cárcel. Quiero agradecer a todas las personas que me escriben, las personas que están dentro de Cuba, las personas que están dentro de Cuba, que para mí son importantes, sumamente importantes, porque son los que están más vulnerables, porque son los que merecen todo nuestro apoyo y estamos para ello. Como les dije anteriormente, a lo mejor muchos pueden ser que me critiquen, a lo mejor hay personas que pueden ser mejor que yo, ocupar un cargo mejor que yo, como presidente en función del Partido del Pueblo. Pero lo que sí me puedo dar es que vengo a hacerlo de corazón. Vengo a apoyar a mis hermanos de corazón. Vengo a apoyar el máximo de mí en trabajar por la libertad. Y la democracia en Cuba. Patria, vivación y moda de manos. Trabajar porque en Cuba hay la libertad, hay la democracia. Y se va a salir tabú. Luego podemos ver lo que estamos sufriendo. Sufrimos nuevamente una traición. Nuevamente el pueblo de Cuba se queda solo otra vez. Es ingenuo pensar de que va a venir alguien a salvarnos. O que va a venir alguien a salvar de ustedes que están ahí dentro de Cuba. Lamentablemente esto no va a pasar. Podemos ver cómo la administración Biden empieza a hacer negocios con Cuba. Empieza a darle concesiones a un régimen que mantiene preso a Michael Olsorbo, que mantiene preso a Luis Manuel, que mantiene preso a José Luis Ferrer y a todos los opositores en Cuba. Vemos que el gobierno norteamericano le está dando, le da, le da y le da. Y ellos no están dando nada a cambio. Siguen estando ahí. Los jueces siguen estando ahí. Michael sigue enfermo en la prisión. Luis Manuel sigue enfermo también. Y vemos cómo esta administración está siguiendo, siguiendo los chantajes de la dictadura, siguiendo los chantajes de Villas Canel y de toda la partida de delincuentes, de esto que están ahí. Hoy yo he hablado con mi hermano, porque esto pasa incluso hasta en la familia, mi hermano. Ramos, un saludo. Esto pasa incluso hasta en la familia. Hoy he hablado con mi hermano y estaba mi hermano, trabaja en un lugar que va a bastantes personas. Y mi hermano me decía, le pregunté, ¿qué tú crees de lo que está pasando? Y mucha gente, escuchen esto, señores. Yo cuando vengo, le estoy diciendo que tenemos que hablar. La realidad es por algo. No podemos engañarnos de pensar que la gente dentro de Cuba, mucha gente dentro de Cuba, están contentos con esto porque piensan que de esta forma va a mejorar la vida de ellos. No va a mejorar la vida del pueblo a pie. Vamos a estar aquí. Ya cuando vamos, cuando vamos a hablar otra vez, el cubano a pie, el cubano a pie, el que no tiene vínculo con el turismo, el que no tiene familia que le van de remesa, no mejoró nada. Siguió igual o más mal. Nada cambió cuando vamos a abrió. ¿Qué le hace creer a ustedes, mis hermanos que están dentro de Cuba? ¿Qué algo va a cambiar? Porque va y retire las sanciones puestas por Trump. ¿Quién le dijo eso? No va a cambiar nada. Todo va a seguir siendo igual o peor o más mal. Ahora mismo, están dando oxígeno a un régimen que luego le quedaba nada, que estaba ahí ya, que estaba a punto de salirse de estar nuevamente, que se produjo un 12 de julio. Pero no está preparado, por no estar preparado la oposición. No supimos aprovechar el día 11. Y lamentablemente, siento que está dentro de Cuba, que nos quedamos solos en ese momento. Comenzamos el apoyo de todo el mundo, del exilio, de todo. Es por eso que desde ahora, desde mi punto, como presidente del partido, del PDP, una de las cosas que pienso hacer es esa. Prepararnos para apoyar al pueblo de Cuba. Estar ahí, educar a ese pueblo. En sentido, educarlo a las personas que se quieran llegar, que se quieran aliar a nosotros, educarlo. En sentido de educarlo, me refiero a darle las herramientas para luchar. No pueden luchar contra una dictadura que se está fortaleciendo. Ahora mismo, la dictadura dentro de Cuba se va a fortalecer nuevamente. ¿Por qué? Porque a Baile le ha dado la gana. Darle oxígeno a esa dictadura. Entonces, nosotros, el exilio, tenemos que ver la manera de fortalecer a las personas que tenemos dentro de Cuba para que puedan seguir luchando y avanzando los embates, los embates de lo que le quede. Vendrá así mismo de Álvarez. Vendrá otro 11 de julio. Pero tenemos que prepararnos. Es por eso, es por eso que yo digo que no quiero más presos políticos. Yo no quiero más nadie en la calle. Yo no quiero en la calle a una persona con un cartel y vaya preso. No, yo quiero ser cubano preparando asientos de cubano. Las personas me dicen San Isidro. San Isidro se creó. Que siquiera un San Isidro o un pago o un movimiento en todas las partes de Cuba tumbamos esa dictadura, mis hermanos. Pero estamos preparando, preparando, preparando. Es sumamente importante prepararnos, organizarnos y respetarnos. Y entregarle a estos cuerpo, alma y vida. Es fue lo que les prometí yo a los miembros del Consejo cuando decidieron elegirme. Les dije lo único que les prometo es que le entregaré a estos alma, cuerpo y vida. Todo mi empeño. Pero vengo con la realidad de Cuba. Yo vengo con la realidad de Cuba. No, yo sé que lo se ve mal. Déjame quitar los audífonos. Déjame quitar los audífonos. Miren, a ver si ahora se ve mejor. Díganme si ahora se escucha mejor. Díganme si se escucha mejor. Déjenme los comentarios ahí. Y los audífonos para eso se escuchan mejor. Déjenme los comentarios. Sí. Perfecto. Perfecto. Gracias, Teresa. Perfecto. Gracias, gracias. Vamos. Le estaba diciendo que decidí tomar el puesto de presidente en funciones del PDP fue porque yo quería y deseo que las personas dentro de Cuba tengan las fuerzas, las armas y las herramientas para derrotar a la dictadura. Merci, saludo. Y afortunadamente el domingo tuvimos una reunión en el Consejo del PDP. pude poner mis puntos que pienso como podemos alcanzar de una forma a otra fuerza dentro de Cuba y tuve el apoyo de todos los miembros del Consejo del PDP. No hay forma de alcanzar la libertad dentro de Cuba si no se empodera esa oposición dentro de la isla. Nosotros que estamos aquí afuera somos personas importantes iguales en esta lucha pero estamos ahí ¿para qué? Para ser la voz para ser la fuerza de ese pueblo que está atado dentro de la isla mis hermanos. Ese pueblo que desgraciadamente no tiene la oportunidad que tenemos nosotros de hablar y expresarnos libremente. yo acabo de entrar hace menos de un mes aquí a Estados Unidos va a ser un mes y yo voy a parar aquí delante de la cámara y decirle a la administración Biden de lo que está haciendo es una locura le está dando oxígeno a un régimen que no ha dado nada que mantiene presos a miles de presos políticos ahí en las cárceles que asesina mata destierra como ustedes van a venir ahora aflojar las sanciones a Cuba para nada el cubano de a pie se beneficia de esto porque yo viví en La Habana Vieja un barrio que todos conocen sumamente de turismo uno de los barrios que más se benefició entre paréntesis con la aventura cuando vamos ¿por qué? porque estaban los jineteros estaban las jineteras estaban las paladares pero lejos de ese círculo el que no era jinetero el que no era una paladares no tenía ningún beneficio los solares seguían derrumbándose las personas sin vínculo con nadie en el exterior sin familia sin amigos en el exterior se beneficiaron nunca de eso yo le decía a mi hermano yo le decía a mi hermano a ver de una forma u otra tú vas a tener un beneficio porque yo soy tu hermano ¿no? y los demás hay que tener empatía por los demás porque el que tiene un hermano el que tiene un primo el que tiene una novia que le mande un puto dólar un puto entonces entonces para nada esto es un beneficio al pueblo al cubano al cubano da pie al contrario al contrario esto viene a lo mismo a echar para atrás lo que se ha adelantado va a ir entonces cuando nos toca a nosotros trabajar no podemos cansarnos no podemos desolzarnos porque ahí quedan hermanos dentro de la prisión en Cuba que no se cansaron ni se cansan ni se cansan para esas personas no hay ningún beneficio esas personas siguen ahí en las cárceles pasando hambre pasando necesidad las familias están sufriendo entonces cuando nosotros el exilio las personas que nos encontramos en otros países tenemos que seguir dando el corazón en esto el corazón y la vida tenemos que ir en el mundo de esto y como dice en Mirellón Dago Can hay tres cosas que se hacen Dago Can hay muchos me han felicitado muchos me han dado su apoyo muchos me dan fuerza hay otros anormales no que Esteban tú no tienes preparación política es verdad no tengo preparación política ninguna pero tú vas a ver elegir entre el bien y lo que está mal y lo que vas a poner para mi país para mis pueblos para mis hermanos de lucha dentro de Cuba y lo que vas a hacer mal eso sí lo vas a ver porque salir ahí porque yo vengo de ahí hace poquito yo no vengo de otro lugar yo vengo de ahí es por eso una de las cosas que los miembros del consejo del pueblo me eligieron vuelvo y repito y lo voy a hacer y lo voy a cumplir y lo voy a llevar a cabalidad a cabalidad a cabalidad voy a seguir haciendo con mi hermano Luis Manuel por mi hermano por mi hermano por José Luis Ferrer por Félix Navarro por los muchachitos que están presos el día 11 y por todos los presos políticos que hay en Cuba gracias a Meli mi amor un besote voy a seguir peleando por ellos porque hay que seguir haciéndolo no hay chance de cansarnos no podemos cansarnos y gracias a Dios gracias a Dios cuento con el respaldo de mucha gente dentro de Cuba que me quieren y me están apoyando y me van a apoyar y ellos tengo ahí que se van para lo que haga falta hermano yo no quiero esos hermanos en la calle yo les diría yo no quiero ninguno de ustedes en la calle ahora mismo porque ustedes no sé 50, 20 no hubo cifras que tengo no representan un cambio dentro de Cuba si van para la calle los van a estar presos y unos más presos no queremos porque no hay que mantenernos que tenemos ahí cabe la mila ahorita para la mila ayudar con la java eso es candela como nosotros estamos generando las administraciones los partidos los movimientos más presos no vamos a preparar vamos a preparar a los cubanos que se nos quieran sumar para cuando vemos otro día 11 porque viene otro día 11 va a venir otro día 11 no importa lo que se vaya no importa lo que se vaya va a venir otro día 11 porque tiene que venir porque todos los cubanos no tienen oportunidad que la familia le mande ni 100 ni 50 pesos de aquí de Estados Unidos no lo tienen nosotros tenemos que darnos hay personas que me han dicho este han estado en Cuba fría para nosotros que vayan a esto no puede ser un Cuba fría porque la libertad de Cuba no puede depender de otro gobierno la libertad puede depender de nosotros los cubanos nosotros los cubanos y ustedes los cubanos están dentro de Cuba no podemos esperar que venga otro gobierno sacando la mano porque hay gobiernos administraciones como esta que no le interesa lo que está dentro de Cuba si le interesara lo que está dentro de Cuba si le interesara lo que está pasando dentro de Cuba a la administración esta se hubiera reunido ¿sabes con quién? se hubiera reunido con Anameli se hubiera reunido con el exilio con esas cosas que están en Miami que están viviendo y están sufriendo lo que pasa día a día los cubanos hubieran pedido reunirse con los que están dentro de Cuba con Pertazoguel con Anemoya con Anameli Ferrer y los muchos más que están dentro de Cuba y de preguntarle a ellos ¿qué quieren ellos ahora mismo? si quieren abrir o que hicieran las sanciones que hubieran pero como no le interesa no le interesa no le interesa para nada a la administración hasta lo que pasa lo que le interesa es creerle a cuatro berracos con un cartel que diga Puentes de Amor y eso no es Puentes de Amor en ningún lado porque me acuerdo cuando estaba en La Habana Vieja cuando iba a ir ese señor a La Habana Vieja a repartir su migaja lo que daba era migaja a los niños escarzos ponía a los niños él mira ese señor cuando iba a La Habana Vieja como usted entiende estoy hablando de Carlos Lazo ese señor el de Puentes de Amores cuando ese señor iba a La Habana Vieja yo vivía en La Habana Vieja a mí que me ha dado cuenta él llevaba delegaciones de jóvenes de aquí de Estados Unidos de estudiantes a un área deportiva a jugar fútbol para estos jóvenes viniendo de aquí con sus tenis su ropa a jugar contra los negritos de La Habana Vieja como estaban los negritos de La Habana Vieja sin zapatos el huevo el de afuera los ponía correcto el día para aquí y para allá con esos muchachos que venían de aquí como terminaban el día muchas gracias unas fotitos de generar una parte del fútbol y se iban y había hecho ya su tarea del día eso a mí no me representa no me representa a mí me representa José Daniel Ferrer me representa el partido me representa Félix Navarro Berta Soler Meclero Sorbo Luis Manuel Eduardo Alcántara ellos son las personas que a mí me representan es por eso como por una de las cosas que yo asumí esta responsabilidad tan grande porque para mí una responsabilidad inmensa esta de ser el presidente en función del PDP al cual vuelvo y repito voy a entregar vida cuerpo y alma vida cuerpo yo termino de trabajar ahora mismo yo termino de trabajar aquí donde estoy en la finca que estoy y y voy a hacer una directa voy a hacer una directa un momentico porque hay que seguir mis hermanos como lo hemos ponido ustedes ahí no se cansan acusa a mis hermanos un abrazo para ti grande tenemos que seguir peleando por Edgato por Luis Elosi por todo por todo que son muchos presos políticos mis hermanos son muchos presos políticos ahora mismo que dependen de nosotros si ustedes deciden cansarse ustedes están ahí mis hermanos que son la voz de esos jóvenes que va a quedar para ellos mis hermanos si ahora mismo sufrieron la traición de este gobierno si ustedes se cansan que queda para ellos que queda para ellos mis hermanos Luis Roble que queda para ellos mis hermanos que queda si ustedes se cansan yo voy a estar intentando responder me están entrando cientos de mensajes a la vez cientos de mensajes apoyándome dándome ideas espero que comprendan hay veces que me ha tiempo de responder hay veces que no porque me están entrando mucho pero a todos aunque no para responder los leo los leo y todos los mensajes que vengan que sean para apoyar ese pueblo cubano y para apoyar a mis hermanos dentro de Cuba pues pueden contar conmigo Bárbaro Cepeda el patrón de Camagüey así mismo ayudarme nosotros no podemos cansarnos nuevamente sufre otro golpe más el exilio sufre otro golpe más nosotros las personas que queremos una democracia dentro de Cuba nuevamente una administración demócrata nos vuelve a traicionar cuando juraron de que seguirían con las sanciones que seguirían siendo así porque funcionó fue la forma que funcionó para mí desde que tengo conciencia es cuando más débil he visto al régimen castrista en este momento con las sanciones que le puso Trump fue cuando más débil vi a ese régimen ¿cómo vamos a perder la oportunidad esa? ¿cómo la vamos a perder? no podemos perderla no podíamos perderla graciadamente nos vuelven a darle espalda ¿qué quiere decir? que estamos solos mi hermano estamos solos nosotros mismos nosotros aquí nosotros el exilio son los que tenemos que apurar a los que están dentro del hueco están solos estamos viendo que están solos que nuevamente el gobierno norteamericano la administración Biden le da la espalda cede a los santajes del régimen castrista eso que hizo esto que está haciendo el régimen castrista esto obliga de migrantes no es por gusto esto era para esto para obligar al gobierno norteamericano a negociar y caeron en su trampa se demostraron débiles Jaime Mendes saludos hermanos se demostraron débiles nuevamente contra el régimen no se puede ser débiles y desgraciadamente es lo que está haciendo esta administración nos deja una sola es una sola es todo todos el PDP la ONPACU la C40 todo y cada uno de todos los que hay desde su punto de lucha desde su punto de vista de la forma que vea la lucha pero que la hagan hazla hazla y verle a ese régimen verle en contra a ese régimen busca la manera de ayudar y de apoyar a los que están dentro de Cuba vuelvo y repito señores para que esto llegue a su final de verdad tenemos que contar con los que están dentro de Cuba si no contamos con los que están dentro de Cuba va a ser por gusto tenemos que darle las herramientas las herramientas las tenemos que dar a las personas que están dentro de Cuba no le hagamos caso a las claras que entran ya llevo una Eugenio Rolando Pérez Jorge Fleta el PNC no ha parado perfecto perfecto el PNC también Jorge Fleta vamos a seguir mi hermano vamos a seguir no hay de otra no hay de otra tenemos que seguir mira no podemos parar por nuestros hermanos que están ahí por nuestros hermanos que se quedaron ahí por nuestros hermanos que están dando la vida por nuestros hermanos que tienen los testículos que no tuve yo de quedarnos ahí o los que tuvieron mucho de quedarnos ahí que si te quedan están ahí José Ferrer ahí tenemos que seguir tenemos que seguir no hay de otra buscar las vías buscar las formas de empoderar esa oposición dentro de Cuba por lo menos hasta que esta administración se vaya y es otra administración como la de Trump que nos apoya porque ya vimos en edad que no no podemos contar con ellos es patria y vida y libertad es patria vida y libertad mis hermanos no hay de otra les prometo que seguiré dando mi mi esfuerzo al límite dando mi vida en esto Eugenio démoslo quiero Eugenio porque Eugenio lo que viene aquí es claro que lo voy a decir porque a la vez que me estoy diciendo de que Miami no se hace eso venga para acá Eugenio me botaron de ahí me botaron de Cuba prácticamente no me van a estar en la calle como no Eugenio como no van a estar en la calle ni a Luis Manuel como no van a estar en la calle ni a Mike ni a José Ferrer como no van a estar en la calle ninguno que piensa diferente porque ustedes son así ustedes las claras los comunistas son así tan tan penco son tan penco tan cobarde que lo que hacen es encarcelar a la gente que piensa diferente a las personas que tienen valor a las personas que le dan la gana de expresarse libremente en ese país Eugenio ustedes los comunistas los perros las mebotas del régimen lo que hacen es eso encarcelar reprimir y exiliar a las personas que piensan diferente yo tuve el placer de ser los de Cuba y de Cuba lo sentía por eso es que digo que es el apoyo para los que están dentro de Cuba porque en Cuba no es ser guapo no es ser guapo es tener un sueño y crear un cambio no vivir como perro como se vive dentro de Cuba tener ni comida no hay nada que una un paquete de galletas vale 500 pesos que un paquete de galletas vale 500 pesos es lo único que quiere a ver dámelo aquí familia que quiere entrar vamos a entrar vamos a comprender me pide cámara ahí y bienvenido y bienvenido Eugenio ven entra Eugenio entra Eugenio a verte la cara si es una cara no ven entra ven ven llévate ven vamos a entrar vamos a entrar yo voy a decir buen saludo esteban como está mi hermano saludo saludo déjame salir papá si quería dar mi opinión acerca de todas las leyes que está poniendo ahora mismo el presidente Biden es una complicidad con la dictadura para mantenerla y perpetuarla en el poder porque como sabemos todos el pueblo cubano no va a sacar ningún beneficio de esas leyes me entiende el pueblo cubano no va a sacar beneficio de que los americanos puedan ir de turismo a Cuba porque eso es para las arcas del gobierno cubano me entiende el que está hablando ahí no sé quién es y de dónde es de Cuba o es de acá nada vamos a luchar con eso no vamos a meter en eso vamos a meter en lo que nos importa qué es lo que está dentro de Cuba los presos políticos entonces no podemos permitirlo nosotros tenemos que levantar la voz igual que como los disidentes en Cuba también levantar la voz y decir que ellos no están de acuerdo con eso porque ellos no van a sacar ningún beneficio de que el gobierno de Biden que es un gobierno demócrata socialista porque lo está demostrando respaldando mira ahora mismo las leyes que están poniendo el gobierno cubano de dar paredón de dar 20 años de prisión y ahora él le está quitando restricciones al gobierno cubano ¿de qué lado está? entiendo está haciendo partícipe con ellos en matar en asesinar y en torturar a los presos políticos como le ha pasado a ti como le ha pasado está pasando Maike como está pasando Luis Ferrer y todos los demás presos políticos y los niños encarcelados entonces no podemos permitirlo nosotros como cubanos aquí en el exilio y tanto los cubanos disidentes allá no están de acuerdo con eso ni remesa ni nada hay que cortarle el cortón umbilical a la dictadura ellos están haciendo todo eso porque ellos no saben de dónde van a sacar ya porque ellos no pagan porque aquí este gobierno a ellos le tiene abiertas las puertas para alimentos y medicinas ellos pueden comprar pero ellos no pagan son mala paga ¿me entiendes? y lo que hacen es comprar para ellos como pasaron los carros le dicen ahí bloqueo y como pasaron todos esos carros para Cuba en esos carros podían coger los maleteros y llenarlos de medicina para el pueblo y no lo hicieron ¿me entiendes? y es así es una complicidad total desde Europa acá y todos nosotros todos estamos indignados con esta situación porque es injusto lo que se está haciendo tanto sufrimiento que están sufriendo el pueblo cubano y las madres de esos presos políticos en Cuba niños jóvenes mayores y no estos presos políticos de ahora presos políticos de antes que vivían en el anonimato y nadie sabía de ellos que están allí en esas mazmorras cubanas y no podemos permitirlo ¿entiendes? patria, vida y libertad patria, vida y libertad patria, vida y libertad bendiciones buenas noches bendiciones 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 como mismo decía la hermana esto es esto es una traición una traición una traición para todas las personas que queremos una lucha todas las personas que queremos una libertad queremos la libertad y nada mis hermanos fue para mí desde un presentar con ustedes compartan nuestra directa es patria y vida y libertad ok no hay de otra mis hermanos bendiciones a ver espérate nadie es que aprobar invitación ya estábamos ya estábamos con escuchar a nadie habla mi hermanita bendiciones como está patria, vida y libertad oye que está formando ese de Spencer patria, vida y libertad y bien desde Yuma desde Cuba desde Santiago desde Latinoamérica desde la selva cruzándola desde el río Bravo cruzándolo de donde sea que sea patria, vida y libertad todo va jugando es patria, vida y libertad bien pese lo que le pese y guste lo que le guste es patria, vida y libertad no nos dejemos amedrentar por esas estúpidas órdenes que están aprobando ni el comelado que se cae de los aviones y se me empampe cada cinco minutos ¿me entiende? de Biden y de ese mismo estoy hablando no nos dejemos meter el pie y nos dejemos impresionar viste como yo ayer que hasta lloré y todo por las acciones de esa conjunta porque no es para menos ese tipo nos ha traicionado a todos los cubanos como mismo hizo el Obama a finales de los finales que le hizo Obama a todos los cubanos cuando ya se iba al minuto cero que fue lo que hizo coger y trancar y ponerlos a todos ahora como están cruzando por la selva ahora ponerlos a todos como se está abogando en el río y hacer y deshacer con todo así mismo así mismo así mismo así mismo así mismo traición se fue a la 10 déjame ver se fue a la 10 nadie que está aclarada la vez que está clara Ford Biden a milagro milagro mi hermanita ven vamos para allá traición estamos todos mis hermanos esta lucha de nosotros los cubanos esta lucha de nosotros de más nadie nosotros somos que tenemos que liberarnos nosotros somos que tenemos que ayudar a los hermanos que estén dentro de Cuba más nadie venir a ayudar buenas noches mi hermano la que se una milagro esta lucha de nosotros no es más nadie es por eso que digo que hay que empoderar a los que estén dentro de Cuba hay que trazarse planes trazarse metas para que esa posición dentro de Cuba se ponga mira fuerte se ponga dura y pueda luchar de tú para tú con esa gente adentro porque ahora para ellos señores ahora ojo con esto milagro señores ahora el régimen se va a poner más duro todavía hay que estar hay que estar claro de esto esto no es una cosa esto no es no sé por qué esto no es algo que uno toma por la ligera ahora mismo con esto que está pasando el régimen de La Habana se pone más duro va a tomar más fuerza va a reprimir con más fuerza a ese pueblo a esos hermanos y a esos compañeros que están dentro de Cuba se pone la cosa más dura para los hermanos que están dentro de la isla es por eso mis hermanos que debemos mira de verdad si queremos llegar al final de este camino para todos para poder ver una Cuba libre porque yo quiero una Cuba libre yo quiero sentarme en el malecón quiero volver a abrazar a Michael quiero ver a abrazar a Luis Manuel quiero estar en mi casa de nuevo en Cuba visitar a mi mamá si queremos eso tenemos que ayudar a los que están dentro de Cuba eso es fundamental ojo con esto si los que están allá adentro nosotros no podemos hacer nada nosotros sí podemos venir aquí denunciar y buscar la manera de apoyar a esa persona dentro de Cuba pero si no están ellos ahí no están libres vamos a poder vamos a ver si lo pueden entrar de nuevo así mismo desde aquí darle las opciones las herramientas para que puedan ellos luchar en contra de esa dictadura es así mismo eso fue una de las cosas una de las ideas que vengo es con eso con darle las herramientas darle las herramientas para mí yo siempre lo he dicho todos somos protagonistas de esto pero los de adentro están más vulnerables que nosotros los de adentro necesitan todo el apoyo de nosotros es fundamental eso no pueden entrar mi hermano bueno mi hermano no pueden entrar los quiero mucho patria vida libertad libertad para José Luis Ferrer libertad para Michael Osorbo libertad para Félix Navarro para todos y todos y todos porque el gato Luis Roble y todos los presos políticos que hay en Cuba nos quedamos nos quedamos solos nuevamente nos quedamos solos nuevamente pero ojo no quiere decir que con esto que nos vamos a por vencidos no quiere decir que nos vamos a parar quiere decir que vamos a tomar fuerza nuevamente y vamos a buscar la manera de apoyar a esos hermanos los quiero mucho mis hermanos gracias por estar compartiendo conmigo es patria vida y libertad abajo el comunismo libertad para todos los presos para todos los presos políticos que hay en Cuba los quiero mucho a ver a ver si puede entrar ahora nadie los quiero mucho mis hermanos los quiero mucho que hay en Cuba no 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 no